Clasificación A. Apto para todo público. EducaTV. Educación por televisión. Educación de calidad. Muy buenas, muchísimo gusto y como siempre estamos a través de la señal de Telesucesos Canal 29 estableciendo este contacto, esta mutua complicidad para debatir, conversar y compartir temas en el mundo. EducaTV. Soy Nibaldo Machín de La Noval y para mí siempre es un placer acompañarte en este tiempo que dedicamos a conocer un poco más del mundo en el que vivimos. Y la amiga Inés María Rodríguez, que vive en el centro de Quito, en la zona de La Loma Grande, según me indicaba en su correo, me preguntaba si todo el mundo había escrito igual dentro de la nueva narrativa latinoamericana, ya que habíamos dedicado un programa a la obra de Mario Vargas Llosa y también hemos conversado en otros momentos sobre la obra del colombiano Gabriel García Márquez, ambos premios Nobel de Literatura, tanto Vargas Llosa cuanto García Márquez. La respuesta es no, no. La nueva narrativa latinoamericana es como una suerte de paraguas, no es un periodo histórico, no es una manera de hacer. Nadie escribe nueva narrativa latinoamericana. Sí, sí se entiende. Estamos en un periodo histórico que comienza aproximadamente, los críticos lo ubican en 1962, con la publicación de La Ciudad y los Perros, El siglo de las luces y la muerte de Artemio Cruz. Estas tres obras, pertenecientes a la autoría de Mario Vargas Llosa, también de Alejo Carpentier y de Carlos Fuentes, demuestran a algunos críticos un momento de auge dentro de la nueva narrativa latinoamericana. Otros lo ubican con la novela experimental Rayuela de Julio Cortázar en 1963. Unos en el 1962, otros en 1963, pero lo cierto es que la mayoría dice que es esta la década donde el mundo regresa a ver a América Latina y comienza lo que se llama el auge de la nueva narrativa latinoamericana. Auge porque previamente ya teníamos obras que estaban contando la historia latinoamericana de una manera diferente, estaban viendo la realidad latinoamericana de una manera diferente. Tenemos obras, por ejemplo, de Juan Rulfo, Pedro Páramo y los cuentos del llano en llamas muestran, sobre todo Pedro Páramo, una obra que es distinta, una obra que es un anticipo de lo que será la nueva narrativa latinoamericana con la presencia de elementos fantásticos dentro de la obra. También habíamos visto lo real maravilloso en la obra de Alejo Carpentier, publicada en 1949, El Reino de este Mundo. Y teníamos también muestras importantes de nueva narrativa, de otra manera de contar, en la obra de Jorge Luis Borges, en la obra del propio Cortázar, y en la obra de un grupo de narradores que en el cono sur se unieron en torno a la figura de Borges, esta figura primigenia, y la manera en que contaba Borges marca la manera en que contarán los que le siguen. Entonces, vamos a tener que, precisamente, ya se está narrando de una manera distinta, pero a partir de 1962-1963, con ayuda de la editora española Carmen Balzels, comienza el auge, este lanzamiento mundial de la narrativa latinoamericana, esta manera de contar distinta, se hace popular en el mundo. El mundo regresa a ver América Latina, y entonces los autores, un grupo de autores que coinciden en el tiempo con una calidad excepcional, entonces estos autores de una calidad realmente fuera de toda discusión, coinciden epocalmente, aunque no pertenecen a una misma generación cronológica, y comienzan a ser literatura. Una literatura que, después, con los premios que van alcanzando cada uno de ellos individualmente, y aquellos que no alcanzan los lauros, con una obra publicada muy sólida, demuestran que es un momento que no se repetirá nuevamente en la literatura latinoamericana. Esta manera de contar declina, comienza a mostrar signos de agotamiento ya en la octava década del siglo XX, cuando un grupo de mujeres también aborda la literatura, entonces tenemos un resurgir a partir de la narrativa femenina, de una nueva narrativa femenina, bajo este paraguas que te contaba de la nueva narrativa. Entonces, tenemos debajo del paraguas maneras de contar. De un lado tenemos, por ejemplo, de los personajes que hemos hablado, Mario Vargas Llosa, se ubica dentro del neorrealismo. El neorrealismo retoma los elementos del realismo decimonónico, pero con una visión diferente. Ya no es la burguesía el centro de las discusiones, ya no es el dilema ético burgués el centro de la trama, sino el desencanto. El desencanto de un héroe, de un antihéroe, que es la figura antihéroica, es por excelencia la que se muestra en el neorrealismo y sobre todo no hay una intención moral ni didáctica, pero se muestran los grandes problemas de la humanidad, los grandes conflictos humanos. Precisamente en este momento estamos asistiendo a un renacer del realismo. Mario Vargas Llosa, la primera etapa de Gabriel García Márquez, en sus primeros cuentos, en los funerales de la mama grande y ojos de perro azul, vamos a ver algunos elementos de este neorrealismo, pero en el caso de García Márquez comienza a abrirse paso otra manera de contar, que es el realismo mágico. García Márquez toma la idea que ya había desarrollado el cubano Alejo Carpentier de lo real maravilloso y desarrolla el realismo mágico. Entonces vamos a ver que hay una diferenciación. De un lado tenemos el neorrealismo, que es el de Mario Vargas Llosa, y del otro lado tenemos dos corrientes, lo real maravilloso y el realismo mágico. Entonces, ¿todos escribieron igual dentro de la nueva narrativa latinoamericana? Para nuestra amiga la respuesta es no, porque la nueva narrativa latinoamericana es solamente un periodo histórico, no es una manera de hacer. La manera de hacer, tenemos literatura fantástica, tenemos el realismo, el neorrealismo que hablábamos de Mario Vargas Llosa, tenemos el neoclasicismo que se presenta también en la obra de Jorge Luis Borges, el llamado realismo histórico que está en la obra de Juan Rulfo y de Carlos Fuentes, y también tenemos las muestras que hablábamos de lo real maravilloso de Alejo Carpentier y el realismo mágico que alcanza su figura cumbre en la obra de Gabriel García Márquez. De estos dos vamos a perfilar un poquito más y aclarar un poquito más y ese será nuestro tema de hoy. Dentro de la nueva narrativa vamos a aclarar la diferencia entre lo real maravilloso y el realismo mágico. Lo real maravilloso ya en el prólogo del reino de este mundo, publicado en 1949, realmente fue escrito en 1948, después que Alejo Carpentier junto a su esposa Lilia realiza un viaje a Haití. Carpentier había conocido el surrealismo de André Breton, había conocido el surrealismo porque había estado en Francia, había vivido muchos años en Francia, de hecho su madre es de origen francés y tiene esa posibilidad, y su familia, una familia de origen ruso francés, tiene la posibilidad de conocer de primera mano esta manera de contar del surrealismo. El surrealismo plantea que existe una realidad paralela a la realidad real, a la cual se puede acceder solamente a través de los estados alterados de la conciencia, el sueño, es decir, a partir de una manera inconsciente, una realidad donde no prima la razón. Sí, en el surrealismo la idea es el libre fruil del pensamiento, el pensamiento es libre y por tanto lo que intenta atrapar es esa libertad, porque esa manera de pensar el mundo, esa manera surreal de entender el mundo, no sigue reglas, no sigue patrones, no sigue una lógica, no pasa por la lógica de la organización que nuestro cerebro somete cuando estamos haciendo o hablando de algún tema, alguna idea, alguna creación, siempre la sometemos al juicio crítico de la lógica. Entonces, en el surrealismo es escapar de la lógica, es buscar otra manera más libre de pensar el mundo, y para eso, por supuesto, al estar en un estado no consciente, en un estado no lógico del pensamiento, tenemos que estar, por ejemplo, dormidos o en estados alterados de la conciencia, como es cuando se usan sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Entonces, el surrealismo planteaba estas dos realidades paralelas, sí, se puede pasar de la una a la otra, pero ellas no se cortan en ningún momento. Entonces, ¿qué decía o qué mostraba la tendencia o la idea que desarrollaba Carpenter? Carpenter, va a Haití, ve lo que han hecho los negros haitianos, ve los vestigios de la revolución haitiana de 1804, y queda maravillado con lo que sucede en la manera en que ellos entendían el mundo. Y entonces, dice, bueno, en América Latina, a diferencia de Europa, las dos realidades no son paralelas, las realidades se cortan, y es lo que él llamó lo real maravilloso. ¿Cómo se hace o cómo se corta? Él dice, hay un momento en el cual todo es posible, hay un momento en el cual no existen esas reglas de la lógica, y se puede entender el mundo desde un proceso ilógico. Entonces, ese momento es lo que él llama el momento mítico. Ese momento mítico, ese tiempo mítico, hay necesidad de invocarlo. Entonces, a través de, por ejemplo, los ritos del vudú, esta religión sincrética que practican los esclavos haitianos, a través del vudú, y esos momentos de posesión, donde bajan los espíritus, donde bajan estos loas, que son los espíritus de los dioses del vudú, bajan y poseen a las personas, poseen a quienes se vuelven como una suerte de receptáculos de estos espíritus. Entonces, en ese momento, cualquier cosa puede pasar. Y, por ejemplo, se ve en el reino de este mundo que una bruja mete la mano dentro de una olla de aceite hirviendo, y la mano no se quema. La mano permanece igual, permanece incorrupta frente al aceite hirviendo, que sabríamos que en una condición normal nos provocaría quemaduras, e incluso la carbonización o la pérdida de la mano, si la quemadura es extremadamente grave. Entonces, meter la mano en una olla de aceite hirviendo no resulta una idea que se adapte a nuestra lógica. Sin embargo, cuando está poseída por uno de estos dioses, se vuelve totalmente imbatible, superpoderosa. No es posible que la persona siga las leyes del mundo físico, del mundo natural. Entonces, vemos que en la guerra, los esclavos metían la mano dentro de los cañones, sacaban las balas de los cañones, de adentro de los cañones, y todo esto se cuenta en el reino de este mundo. Y eso es normal, porque ese es el tiempo mítico. El esclavo macandal, que es el centro de la trama del reino de este mundo, se puede transformar en cualquier criatura viviente. Solamente tiene que invocar, tiene que provocar ese tiempo mítico, donde los dioses le otorgan los poderes, y él puede transformarse. Entonces, puede hacer un licántropo, es decir, transformarse en una suerte de hombre lobo, pero también en una mosca, en una iguana. Cuentan de todos los animales con los cuales él puede burlar a quienes le persiguen, a los soldados franceses, quienes finalmente, cuando quieren quemarle, tampoco pueden hacerlo, porque en medio de la plaza pública, frente a todos los testigos, que habían sido obligados a asistir, para que aprendieran de este mensaje, de qué le sucede a un esclavo, que se revela a un cimarrón, ven que macandal se transforma en una mosca, y desaparece. Entonces, en lo real maravilloso, hay un tiempo en el que todo puede pasar, ese tiempo es el tiempo mítico. Lo podemos ver en otro cuento maravilloso, de Alejo Carpentier, que es el viaje a la semilla, cuando el esclavo hace sonar su bastón sobre las losas de la casa del marqués de Capellanías, y comienza la transformación de la casa, una transformación inversa. La casa se desarma y regresa a sus orígenes, y los habitantes también vuelven a sus orígenes. Renacen de la muerte, y el marqués de Capellanías termina y desaparece en el vientre materno. La casa se desarma y las ventanas salen volando hacia los bosques y se vuelven árboles, y las paredes se vuelven las piedras de la cantería, y la madera de la casa regresa a sus troncos primigenios, los metales regresan a la tierra, y así todas las cosas. Y al día siguiente, cuando transcurre este tiempo mítico, es de la noche, las cinco o seis de la tarde, hasta el día siguiente, en la mañana, la casa ha desaparecido. Y entonces, ese momento entre que el esclavo hace accionar el callado sobre las losas, hasta el momento en que desaparece la casa, es el tiempo mítico. Hay dos momentos previos, los obreros trabajando en desarmar la casa, los obreros regresan a la mañana siguiente, la casa ya no está. Entonces, vemos muy claramente ese tiempo mítico en El viaje a la semilla, un cuento de Alejo Carpentier, una obra maestra de la narrativa para el uso de los tiempos, y cómo se puede contar utilizando un tiempo estrictamente cronológico, pero a su vez invertido. Les invito a leer, te invito a leer este cuento, que es un cuento maravilloso, y podrás ver ese lenguaje barroco, ese neo barroco que utiliza Carpentier también en sus obras. Entonces, este es el elemento característico de lo real maravilloso. Sí existe lo mágico en América Latina, pero tiene que ser invocado. Gabriel García Márquez, cuando comienza a trabajar en estas ideas de lo que puede suceder cuando lo mágico forma parte de la cotidiana edad, entonces lo vemos ya en los cuentos Ver llover sobre Macondo, los cuentos de la Mama Grande, vemos algunos de estos elementos, y esto, en su primera novela, La hojarasca, de 1957, ya se explora, se explora en un momento inicial desde el multiperspectivismo de esta obra de La hojarasca, son tres personajes que cuentan la misma historia desde tres perspectivas diferentes, pero ya vemos elementos mágicos, elementos que coexisten con la realidad y que nadie se espanta o se asombra por su presencia, porque son parte de lo cotidiano. Y esa es la idea que García Márquez elabora o transforma a partir de lo que ya había dicho Alejo Carpentier, ya no es lo real maravilloso, ahora es el realismo mágico. ¿Te acuerdas? En lo real maravilloso había que invocar el tiempo mítico para que ocurriera cualquier cosa. Ahora García Márquez dice no, no hay que invocar ningún tiempo porque lo maravilloso está con nosotros, es parte de lo cotidiano, nadie se asombra y todo el mundo lo asume con total naturalidad. De esto da una muestra maestra en esa obra conocidísima Cien años de soledad que está desde principio a fin repleta de estos elementos que todo el mundo acepta con total naturalidad porque son parte de la cotidianidad. Entonces, lo cotidiano incluye una dosis enorme de lo mágico y esa es la diferencia esencial entre estos dos movimientos. A veces se piensa que es lo mismo, algunos críticos incluso dicen que es lo mismo pero viendo las estructuras y sobre todo la filosofía que subyace en las obras de Gabriel García Márquez y de Alejo Carpentier que son las dos figuras más importantes de estos dos movimientos. entonces vemos que son maneras distintas de escribir aunque intentan mostrar exactamente lo mismo. América Latina es un territorio mágico algo que ya se había visto y que se veía desde el momento en que leemos los diarios de navegación por ejemplo de Cristóbal Colón o las crónicas de quienes vinieron a conquistar nuestro continente y contaban esas historias de animales de criaturas fantásticas de ciudades de oro macizo de animales con ojos de esmeraldas de todas esas cosas que atraían a más y más aventureros que se sumaron a la conquista de la tierra prometida de esa tierra donde cualquier cosa puede suceder porque vivimos en un continente mágico y la nueva narrativa latinoamericana en sus dos maneras de contar lo real maravilloso y el realismo mágico lo que hace es dar o dejar constancia de esa magia que nos envuelve de esa magia que es consustancial a quienes vivimos en esta parte del mundo así que si quieres volvemos mañana u otro día a encontrarnos y volveremos a conversar de otro tema aquí en EducaTV a través de la señal de Telesucesos Canal 29 soy Nivaldo Machín de la Noval y será hasta entonces EducaTV educación por televisión educación de calidad y de la noval y será y la noval